¿Qué tal? Buenos días. Hoy es viernes 15 de septiembre. Estamos a unas horas de recordar este evento patrio que nos dio libertad. Ay, bueno. La voz de mi conciencia, Omar Machain, que siempre me puntualiza ciertos detalles. Gracias, Omar. Quería sentir. Y bueno, estamos de fiesta. Hoy es 15 de septiembre. ¿Así? Y vamos a dar el grito de cualquier forma que lo hagas. Siempre lo con precaución y cuidados porque ya sabes que de repente hay cosas que no deben suceder. Pero bueno, el tema de este día es Día Mundial del Infoma. ¿Qué es? ¿Cómo se trata la prevención? Y esto es Zona Saludable. Iniciamos. La salud es cosa seria. Por eso, Zona 3 presenta un programa de actualidad médica. Diagnósticos, pronósticos, terapias, recomendaciones, tratamientos, información y salud. Zona Saludable. Con Laura Mora. Este 15 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Infoma. Como una forma de incrementar el conocimiento sobre esta enfermedad, que anualmente mata a 200.000 personas en el mundo y son diagnosticados unos 350.000 nuevos casos, fue establecido por la Coalición Internacional del Infoma. Los linfomas son un conjunto de enfermedades cancerosas que se desarrollan en el sistema linfático. A los linfomas también se les llama los tumores sólidos hematológicos para diferenciarlos de las leucemias. Se producen debido a la proliferación neoplásica de células de los tejidos linfoides. Según el informe 2014 Global Patient Survey publicado por Linfoma Coalition, 7 de cada 10 personas no conocían nada de esta enfermedad hasta que fueron diagnosticados, lo que representa más de la mitad de los afectados. En México, el linfoma no Hodgkin constituye el tercer cáncer más común en el sexo masculino y el sexto en el femenino. Por fortuna, el tratamiento de la enfermedad ha tenido un avance muy significativo en la última década, gracias al desarrollo de terapias dirigidas. Agradecemos a Ceci Delgadillo que hizo la introducción al tema de este día, el linfoma. Hay varios tipos de linfoma, como ya lo escuchaste, pero vamos a ampliar el tema con el doctor José Carlos Aguilar Luna, especialista en linfoma del Hospital Regional. Doctor Valentín Gómez Farias que nos acompaña este día, que además es hematólogo. José Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues ya nos explicaron brevemente lo que es el linfoma, pero me gustaría que nos ayudaras ampliando información sobre el punto, por favor. Sí, el linfoma, como ya ustedes oyeron en la introducción, es un tumor de los ganglios. Habitualmente el comportamiento de esta enfermedad es, como su nombre lo dice, aparición de un crecimiento ganglionar. Este crecimiento ganglionar puede ser en cuello, puede ser en axilas, puede ser en ingles, pero también puede ser dentro de nuestro organismo. Puede ser dentro del tórax, lo que llamamos mediastino, que está entre el corazón y los pulmones, o puede estar en el abdomen, entre los riñones, entre el tubo digestivo, o inclusive puede estar inclusive hasta en la piel. Ah, caray, entonces en cualquier parte se puede desarrollar porque está dentro de nuestro sistema linfático. Linfático, o sea, nosotros tenemos sistema linfático en todo nuestro organismo, entonces puede localizarse en cualquiera de estos órganos. ¿Nos podrías explicar brevemente qué es el sistema linfático, por favor? Sí, el sistema linfático es un conjunto de ganglios que nos sirven para protegerlos contra infecciones. Y bueno, por alguna razón el organismo pierde el control de la producción normal de un ganglio, y eso empieza a generar células anormales. Los ganglios normalmente crecen para proteger una infección, pero cuando llega un estímulo anormal, el crecimiento del ganglio depende cómo usted lo deje crecer, pero puede ser de 5, 10 a 20 o hasta 30 centímetros. ¿Cómo detectar esta diferencia? ¿Cómo saber que es por una infección o que es por un crecimiento anormal? Generalmente cuando nosotros tenemos alguna infección, generalmente ustedes cursan con fiebre, malestar general, dolor de cabeza, o sea, siempre hay el estado general. Pero la característica aparte de que tiene el ganglio cuando es infeccioso, tiene cambios que fluctúan. Hay dolor, hay hiperemia, y entonces uno lo comporta como un absceso, lo que no sucede cuando es un crecimiento anormal como un linfoma. El crecimiento es lento y progresivo, y eso nos puede llevar 3, 4, 5 semanas. Mínimo hay personas que tienen hasta 6 meses con eso, pero ya cuando tienen una tumoración de unos 10 centímetros es cuando acuden con el médico. Entonces, esto es un punto que uno debe de tomar en cuenta. Si uno tiene un crecimiento anormal de más de 5 o 6 semanas, y uno no lo relaciona con nada ni fiebre, pues debe de uno acudir con un médico a que lo revise. ¿Qué es una hiperemia? Hiperemia quiere decir aumento de la coloración de la piel. Entonces, es como un absceso. Esto es cuando no hay mayor problema con el ganglio. Exacto, con el ganglio. Como todas las enfermedades de este tipo de neoplasias, generalmente son de crecimiento lento y no duelen. Ese es el problema. No duelen. Entonces, uno no le toma mucha importancia. Sí, desgraciadamente cualquier manifestación inicial del cáncer no duele. Exactamente, ese es un punto muy importante. Así es, por ejemplo, bueno, nosotros las mujeres que tenemos que hacernos nuestro chequeo, tanto de mama como de cérvico, pues cuando nos detectamos una bola, decimos, ah, pero no me duele, pues no pasa nada. Pero al contrario, hay que preocuparnos más cuando algo nos está saliendo en cualquier parte del cuerpo, como lo comentabas, Juan Carlos, que es cuando más nos tenemos que preocupar. O sea, exactamente, incluso el linfoma puede aparecer en la glándula mamaria. Entonces, ese es el punto. Si usted tiene un crecimiento ganglionar, o vamos a decirle una bola, una tumoración, para que nos entendamos todo mundo, entonces eso te debe de llamar la atención. Generalmente uno debe de explorarse, o cuando tú te ves en el espejo, pues notas de plono en tu cuello que hay algo que ahí no estaba, ¿verdad? O en tu axila tú notas una tumoración, una bola o en la ingle. Entonces, eso te tiene que llamar la atención. Que de hecho está relacionado el ganglio sentinela con el cáncer de mama. Así es. También ahí hay, esa es la sintomatología. O sea, aparte de la tumoración de la glándula, puede aparecer en otro sitio. Por eso, debe de llamarlos la atención. ¿Y cómo darnos cuenta? ¿Qué tenemos que hacer para prevenir o detectar a tiempo cuando esto está sucediendo? Bueno, habitualmente los linfomas, como les he dicho, es una enfermedad silenciosa, pero hay cosas que uno debe de tener en mente. Hay antecedentes familiares. Uno siempre sabe de la tía, de la abuela, así como se entera uno de que se casó o se divorció, uno debe de saber los antecedentes que hay en la familia desde el punto de vista médico. Entonces, es importante, si usted tiene antecedentes de cáncer o diabéticos o hipertensos o de tumores, bueno, ese es un aviso importante. Y si, perdón, si los antecedentes son tanto de la rama materna como de la rama paterna, pues son puntos que desgraciadamente son desfavorables para uno, pero que uno debe de tomarlos en cuenta. Perfecto, tenemos que hacer una pausa comercial. Te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestras líneas de teléfono, que son 3122-4200, 3122-4266, nuestro WhatsApp 3318-8076-41. Esto es Zona Saludable. Tú nos sintonizas a través del 91.5 de FM. Nos puedes ver y escuchar en www.zona3.amx. Vamos a la pausa. Regresamos para seguir platicando del Día Mundial del Infoma. ¿Por qué hacer un Día Mundial sobre este punto? Al regreso lo vamos a platicar. Se encuentra con nosotros el doctor José Carlos Aguilar Luna, especialista en linfoma del Hospital Regional, doctor Valentín Gómez Farías del Issste, y además hematólogo. Regresamos. Palabras que generan contenido. Zona 3, 91.5. Busca nuestra programación en YouTube como Zona 3 Noticias. Según Linfoma Coalition, existen más de 60 tipos de linfoma, dependiendo del tipo de célula inmunes afectadas, clasificándose en dos grandes grupos, linfoma Hodgkin, LH, y linfoma no Hodgkin, LNH. Saber qué tipo de linfoma se tiene es importante, porque afecta a sus opciones de tratamiento y pronóstico. 10 de la mañana con 22 minutos. Esto es Zona Saludable. Estamos platicando con el doctor José Carlos Aguilar Luna, especialista en linfoma del Hospital Regional, doctor Valentín Gómez Farías del Issste, y también es hematólogo. Hoy es el Día Mundial del Linfoma. ¿Por qué crear un Día Mundial, José Carlos? Nosotros sabemos que es en nuestros grupos de tumores malignos, el linfoma ocupa el tercer lugar. Entonces, es una neoplasia, pues podemos decir que de alguna manera frecuente. Entonces, es importante hacer una difusión de esta enfermedad para tratar de detectarla lo más temprano que se pueda y poderle dar al paciente la posibilidad de una recuperación, inclusive hasta una curación temprana. Entonces, es muy importante, como en todas las enfermedades, el tiempo de evolución. No es lo mismo que tenga cinco semanas a que tenga cinco meses, porque ya hablamos de cinco meses, estaríamos hablando de que probablemente la tumoración ya tenga un tamaño de unos ocho o nueve centímetros, pero ya parecieron centinelas, o sea, otros crecimientos ganglionares al otro lado del cuello o del mismo lado del cuello. Entonces, la detección oportuna y temprana es importante. Como en cualquier enfermedad. ¿Por qué afecta más a las mujeres que a los hombres? Hay mayor incidencia en esto. En nuestras frecuencias tenemos que el porcentaje del infoma es más frecuente efectivamente en la mujer que en el hombre. La verdad no tenemos un fundamento en el médico que yo les pudiera decir es por esta razón que es más frecuente, pero sí, definitivamente es una relación dos a uno más o menos, o sea, son dos mujeres por un hombre, pero no hay una causa que pudiera favorecer, porque el infoma aparece desde la edad pediátrica hasta la séptima, octava y novena década de la vida. Claro que la frecuencia hay dos picos. La primera es entre la segunda y la tercera década, o sea, entre los 20 y los 30 años. Pero el otro grupo fuerte aparece entre los 50 y los 80, o sea, entre la quinta y la octava década de la vida. Bueno, pues es un muy amplio margen para que esto aparezca. Sí, el tumor puede aparecer en edad pediátrica, en edad adulta y ya en la etapa de los 70, de los 80. Se hablaba, según la cápsula que escuchamos y que amablemente nos hizo Ceci Delgadillo y le agradecemos que nos dé esta información, de que hay diferentes tipos de linfoma. ¿Cuáles son estos? Hay dos tipos de linfomas en dos grandes grupos, lo que llamamos la enfermedad de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Y la diferencia, bueno, es histológica, o sea, morfológica, con una biopsia. Hay caracteres que te dicen qué tipo de linfoma, si es Hodgkin o no Hodgkin. Y eso es importante, porque si nosotros tenemos una enfermedad o linfoma de Hodgkin, el porcentaje de sobrevida es mucho mayor que el linfoma no Hodgkin. Entonces, por eso sí es importante hacer la diferenciación. Ahora, también es importante saber que el Hodgkin es más de jóvenes que de gente entre la quinta, sexta o séptima década de la vida. O sea, Hodgkin generalmente lo vemos entre la segunda y tercera, cuarta. Y no Hodgkin entre los 50 hacia adelante. Pero se ven en las dos edades, pero tiende a ser más frecuente. Cuando uno ve una persona de 15, 20 años con una tumoración, lo primero que uno piensa, bueno, si tiene las características y uno quiere, pues como médico, que fuera Hodgkin, porque le va a ir mejor. Bueno, tenemos comentarios a través de nuestro WhatsApp 3318807641. También los puedes hacer a través de nuestros teléfonos en cabina 3122-4200-3122-4266. Terminación 7168 dice, hola, buen día. Mi hija de ocho años le duele un pecho y su pezón está inflamado. Fuimos al seguro y el médico nos comentó que es un ganglio inflamado. Le mandó a hacer un estudio y esto me preocupa. Tiene ocho años. ¿Qué le podemos decir, doctor? Sí, aquí lo que habíamos comentado es que esto generalmente no duele. O sea, la tumoración aparece y va creciendo. Aquí por las características que usted me refiere, en la glándula mamaria, bueno, pues más bien podría ser algún problema de infección o algún crecimiento de la glándula normal en la niña, pues. Pero hay mujeres que empiezan a tener crecimientos de sus órganos más prematuramente. Pero aquí más hablaría de un problema de absceso o de infección o que se tapara alguna glándula. ¿Y por qué es una glándula? En este caso, ¿con quién debe dirigirse? Si ya el médico le dijo que si era cierto estudio, ¿quién le puede dar la información correcta, el diagnóstico correcto? Ahí el diagnóstico correcto puede ser con el médico o puede acudir con el internista o puede acudir con el ginecólogo. O si hay alguna duda, bueno, pues ya lo canalizarían con el hematólogo. El hematólogo es el que se dedica a manejar este tipo de enfermedades de los linfomas. Ah, perfecto. Pues ahí está la información porque a veces nos vamos solamente llenando de miedo, pero hay que movernos para atacar, quitarnos estos temores que de repente nos da vernos algunas cuestiones de salud. ¿Cuáles serían los tratamientos a seguir y los pronósticos? Sí, lo primero que uno tiene que hacer es hacer el diagnóstico. Y el diagnóstico se hace con una biopsia de la tumoración. Entonces, uno manda al cirujano, hace la biopsia del ganglio y les dice ya la enfermedad del linfoma. La siguiente etapa como médico hematólogo es hacer un estudio de extensión de la enfermedad. Es importante. Son cuatro etapas de la enfermedad. Entonces, eso indica que la etapa uno sería una sola cadena ganglional, un lado, un cuello, por ejemplo. Y la etapa cuatro, pues estamos hablando de cuatro cadenas. O sea, de los dos cuellos, por ejemplo, y de axila serían tres. O de dos cuellos y las ingles sería una etapa cuatro. O sea, cuando la enfermedad se baja del diafragma, que es lo que separa la enfermedad, las etapas tempranas pueden estar por arriba o por abajo del diafragma. Pero cuando está afectado tres cadenas ganglionares, dos arriba y una abajo es una etapa tres. O cuando ya afecta un órgano, como por ejemplo la médula ósea o un riñón, ya es una etapa cuatro. Pero también hay linfomas que se salen de ese patrón y afectan directamente los órganos. Por ejemplo, hay tumores del linfoma en el sistema nervioso central. Hay tumores en estómago, en tubo digestivo, en dodeno, en yeyuno, en colon o hay tumores en riñón sin haber afectado una cadena ganglional periférica. Bueno, vamos a la pausa comercial 10 de la mañana con 29 minutos. Saludamos a nuestros compañeros que hacen posible que tú nos escuches a través del 91.5 de FM y nos veas y escuchas en www.zona3.mx. Omar Maichan en control ex técnico siendo el maestro de David este día. También saludamos a Libier Murillo, nuestra productora, Ceci Delgadillo en los teléfonos y Pepe Aldape en la asistencia en la producción. Y mantente informado sobre cómo se encuentran las violidades de nuestras calles porque pues están congestionadas por la zona de la glorieta de Chapalita, de Chapalita de Glorita de Niños Héroes por los festejos, todavía están ahí los templetes porque mañana es el desfile, entonces hay cierres a la vialidad. Mantente bien informado sobre esta situación. Con Eder Saldaña y el reporte vial, esto es Zona Saludable, 91.5 de FM, la estación del reporte vial. Los datos de Globocan señalan que en hombres la tasa de incidencia fue de 4.5 casos por cada 100.000 y la de mortalidad de 2.1 por cada 100.000. En tanto que para las mujeres la incidencia fue de 3.3 por cada 100.000 y la mortalidad de 1.6. La Vox Populi de la salud. Diez de la mañana con 36 minutos, estamos de regreso a Zona Saludable cuando tenemos en la línea telefónica a Bernardino Valdés. Buenos días, Bernardino. Buenos días, siempre será un gusto, un placer saludable. Muchas gracias, te escuchamos. La cuestión es que tengo yo un lipoma en la espalda en dirección contrario a donde está el corazón, en la parte derecha, en la espalda. Entonces, tengo a veces una de mi brazo derecho, lo siento frío y con mucho cosquillido, y el frío, frío, así como yo le achaco, que es por el lipoma, y no sé si es peligroso, no es peligroso, está del tamaño de la palma de una persona adulta. Entonces, no sé, me la quieren extirpar, operar, meterle el cuchillito ahí en el seguro, este fin de mes me van a hacer estudios. Yo quisiera saber si es recomendable, no recomendable, o qué debo hacer. Doctor, bueno, me imagino que por lo que me estás diciendo, ya te hicieron una biopsia, ya te dijeron que es un linfoma. No, mi doctora familiar es la que me dice, que es un lipoma, pero no me han hecho ninguna biopsia ni nada. Lipoma, dijiste o linfoma. Bueno. Lipoma, te dijo o linfoma. No, lipoma. Linfoma. Sí. Bueno, es una sospecha, la única manera de tener el diagnóstico es haciendo una biopsia. Habitualmente, lo que te va a hacer cuando te vea el cirujano, que es seguramente cuando el que te mandaron, no te resecan todo el tumor. Se hace primero una biopsia y se hace un estudio transoperatorio, o sea, se le da el resultado, ahí está el patólogo y lo ve. Si él dice que es maligno, es un linfoma, se cierra y no se reseca la tumoración. Los linfomas no se curan con cirugía, los linfomas se curan con tratamiento de quimioterapia y las molestias que tú sientes en esa extremidad es por el tamaño de la tumoración que tú me estás diciendo que te está comprimiendo. Ahí, la circulación, el nervio y los brazos. Por eso tienes la sintomatología en ese brazo. Si yo sospecho eso, sospecho la verdad porque no soy doctor, simplemente me da ese presentimiento. Pues aquí lo indicado sería entonces que le hagan la biopsia. Aquí lo indicado es hacerle la biopsia. ¿Antes de? Sí, sí, hay que hacer la biopsia para ver el tipo de si es efectivamente un linfoma. Ah, antes de que se tome cualquier otra medida primero la biopsia para saber de qué estamos hablando. Así es. Ah, ok, pues me voy a someter entonces a eso y pues a ver a darle seguimiento porque pues mi brazo derecho lo se me entume. Sí, sí, es importante hacer la biopsia y pues por las características del tamaño. ¿Cuánto tiempo tienes con eso? Ya como unos seis años. Es mucho. Es mucho tiempo. Sí, como unos cinco o seis años. Tengo 60 de edad. Sí, como por ahí como cinco o seis años. Ok, pues hay que hacer la biopsia. Pues sí, Bernardino, lo más pronto posible para que te den un diagnóstico ya más certero de qué es lo que tienes. Muy bien, Laura, te lo agradezco en todo lo que vale tu valiosa intervención, información y atención. Muchas gracias a ti por estar con nosotros en zona saludable. Y seguir escuchando, ¿eh? Gracias. Gracias. Pues esa es una de las recomendaciones. Entonces, doctor José Carlos Aguilar Luna, especialista en linfoma, que se tiene que hacer una biopsia porque como lo acabas de decir, no se quita con cirugía. No. Aquí el tratamiento siempre será con quimioterapia o radioterapia. Dependiendo de la variedad, como ya se les dijo en la parte inicial del programa, hay como una 30 variedades de linfoma. Entonces, las características y el comportamiento es diferente y el tratamiento hay como 3 o 4 esquemas de tratamiento dependiendo de la variedad que sea el linfoma. Hay unos más agresivos que otros. Exactamente. Hay tumores que nosotros llamamos así por ser lo más sencillo histología favorable e histología desfavorable. ¿Qué significa esto? Eso quiere decir que es un linfoma pero su comportamiento no es tan agresivo y el de desfavorable o de alto grado de malignidad, su comportamiento es más agresivo. Entonces, por eso también es importante saber de qué tipo de linfoma estamos hablando. Y acudir lo más pronto posible cuando te detectes algo porque no se puede prevenir pero se puede detectar a tiempo y cambia el diagnóstico. Y cambia el pronóstico. El pronóstico. ¿Cuáles son los más agresivos? ¿Cómo podemos saber cuáles son los más agresivos solamente con la biopsia? No, pues ya de entrada por las características clínicas que tiene el paciente hablamos de que puede tener una o dos o tres ganglios de un cuello pero hay pacientes que debutan con crecimientos ganglionares en los dos cuellos o inclusive en la ingle y con sintomatología. O sea, esto quiere decir que tienen sudores en la noche lo que llamamos diaforesis que tienen pérdida de peso de más de 10 kilogramos en un mes y empiezan a tener datos clínicos de anemia porque el linfoma también afecta la médula ósea o si está localizado en el tubo digestivo la sintomatología es de tubo digestivo o sea, puede haber náusea puede haber vómito va perdiendo uno el apetito puede haber diarreas entonces eso te va afectando en tu salud o inclusive cuando el tumor es un poco más grande puede obstruir el intestino y acudes por un cuadro de obstrucción intestinal a urgencias te toman una radiografía hacen tu estudio hacen una laparotomía y se encuentran un tumor que está tapando tu tubo digestivo o en la mujer pueden ser problemas de tipo ginecológico puede estar localizado en una trompa del útero y darte sintomatología en un ovario entonces pues va a depender de donde esté la localización del tumor así será si está localizado en sistema nervioso central pues puedes empezar con cefaleas o con quisis convulsivas cefalea dolor de cabeza exacto dolor de cabeza entonces el médico tratante es un hematólogo es el hematólogo el tratante de los linfomas porque de repente pensamos que puede ser un oncólogo entonces es el hematólogo es el hematólogo el que debe de tratar los linfomas bueno ahí está la información y queremos hacer una invitación a las mujeres a las mujeres ya que este próximo sábado 23 de septiembre en el parque de la colonia indígena San Juan de Ocotán en Zapopan, Jalisco se darán mastografías gratis así que puedes acudir a la detección oportuna del cáncer de mama que bueno se ha incrementado y lo más importante es detectarlo a tiempo pues si tienes entre 40 y 69 años acude a este domicilio que te voy a dar para que te realicen el estudio la mastografía gratuita examen de detección oportuna de cáncer de mama esto es en el parque de la colonia indígena en San Juan de Ocotán en Zapopan, Jalisco te voy a dar los teléfonos para que hagas una cita ya que tiene que hacer citas indispensable tienes con que anotar si no al regreso te los voy a volver a repetir los teléfonos 33 20 85 32 78 33 20 85 32 78 mastografías gratis es muy importante que estés al pendiente de tu salud y en esta forma nos están apoyando en esta clínica así que vamos a la pausa regresamos para seguir nosotros hablando del linfoma regresamos aunque el linfoma puede tratarse con quimioterapia y radioterapia también la inmunoterapia es una de las opciones aprobadas recientemente en México para pacientes con linfoma de Hodgkin clásico esta última estimula directamente el sistema inmune del paciente para que reconozca y destruya las células cancerosas analiza y decide zona 3 91.5 FM las inmunoterapias han demostrado una tasa de respuesta objetivas disminución o desaparición del tumor del 66.3% en pacientes con linfoma Hodgkin clásico es importante enfatizar que el médico es el único que puede definir qué tipo de tratamiento es mejor para tratar el linfoma de Hodgkin clásico regresamos son las 10 de la mañana con 51 minutos en nuestro último bloque para seguir platicando con el doctor José Carlos Aguilar Luna especialista en linfoma del hospital regional doctor Valentín Gómez Farías del Issste y es hematólogo día mundial del linfoma hoy hoy 15 de septiembre y bueno es importante estar informados de estos padecimientos porque lo platicamos José Carlos y yo al inicio del espacio hay muy poca información y a veces debido a esta falta de información dejamos que un padecimiento como el linfoma vaya prosperando vaya creciendo y sea más difícil su tratamiento así que es muy importante la detección temprana de esta y de cualquier enfermedad José Carlos así es es muy importante que ustedes tengan una idea una información de lo que es esta enfermedad ya les referí que es la tercera neoplasia entonces es muy importante que ustedes tengan idea de esto cómo podrían acudir con el médico y los cuidados que tendrían que tener con un crecimiento de una tumoración en axila o en ingle o en cuello y cuál es la conducta pues si ustedes razonablemente después de 3-4 semanas de haber ido con su médico el médico general los generalmente les dan antibióticos eso es lo que suelen hacer pero si después de tomar un tratamiento de antibiótico de 10-15 días esto no desaparece y al contrario va aumentando de tamaño hay que pedir una segunda opinión así es esto es muy importante y yo sé que todo el mundo nos da miedo nos da miedo que nos vayan a dar un diagnóstico como este pero no ganamos nada perdemos tiempo y la enfermedad va creciendo no con ignorarla no con dejar de acudir al médico la enfermedad va a desaparecer al contrario tu enfermedad va a crecer va a evolucionar y va a ser más difícil cualquier tratamiento así es va a ser más complicado entonces es importante tomarlo en cuenta y valorar lo que estamos platicando en esta enfermedad José Carlos no se puede ver de alguna otra manera es decir por ejemplo el cáncer de mamá va si te checas anualmente o el cervicoterino o los hombres la próstata que haya un tipo de estudio que nos haga saber que existe o que hay una posibilidad no solamente hasta que ya se manifiesta solamente hasta que ya se manifiesta si no hay una manera de prevenir esto ¿cómo se determina el tipo de tratamiento que se va a dar? dependiendo de la localización de la enfermedad lo que decíamos al principio las etapas tempranas es más corto el tratamiento dependiendo de la variedad y también este puede utilizar uno radioterapia como primera etapa en vez de la quimioterapia pero todo depende de lo prematuro que uno determina y localice la enfermedad ¿qué es la quimioterapia y qué es la radioterapia? la quimioterapia son medicamentos que se ponen en la vena la quimioterapia la función es un ciclo celular el ciclo celular quiere decir nacer crecer reproducir y morir es un ciclo de las células la quimioterapia tiene varias acciones en estas cuatro etapas del ciclo o sea inicia en etapas de células prematuras y en células llamaduras y la radioterapia es solamente una sola aplicación en un sitio y es directamente sobre el tumor o sea es localizado y la quimioterapia es sistémico en todo tu organismo alimentación deporte algo que se pueda recomendar eso es importante el tipo de vida que uno lleve la vida sana el ejercicio el deporte la alimentación menos drogas menos alcohol menos tabaco pues tu pronóstico y tu sobrevida que tengas algún padecimiento agregado a lo que estamos diciendo o sea que te ayude lo que no debes de hacer pues entonces eso también va a afectar tu vida a largo plazo comentabas también de las personas que padecen de VIH o diabetes o algunos de estos tipos hay personas como por ejemplo las que tienen inmunodeficiencia o sea puede ser el SIDA o alteraciones inmunológicas el porcentaje de los linfomas es más alto que en una persona que no lo tiene estamos hablando de un porcentaje de cada 10 pacientes que tuvieran este problema inmune o VIH o inmunodeficiencia el porcentaje es de 2 a 3 por 10 o sea en cambio en el otro es 1 por 100 mil o sea es mucha la diferencia pues ahí está ¿das consulta externa? sí ¿podrías dar tus teléfonos por favor? sí es el 38 13 45 94 ¿con qué padecimiento se puede acudir con un hematólogo? cuando bueno ahí lo que vemos son problemas de anemias problemas de la sangre problemas de plaquetas entonces esos son problemas de coagulación como trombosis hemofilia o sea el campo es anemias linfomas mielomas linfomas o sea son tumores del manejo del hematólogo de la sangre y de algunos este órganos ¿puedes repetir tu número telefónico? sí es el 38 13 45 94 perfecto bueno vamos a repetir los teléfonos que nos están dando para que las mujeres vayan y se realicen una mastografía este próximo sábado 23 de septiembre es por parte de la Secretaría de Salud de Zapopan y esto es en el parque de la colonia indígena en San Juan de Ocotán Zapopan Jalisco con previa cita es muy importante que llames antes de ir es muy importante que acudas a hacerte este estudio para tener una detección oportuna del cáncer de mama si tienes entre 40 y 69 años el teléfono es 33 20 85 32 7 8 lo repito 33 20 85 32 7 8 para que vayas este próximo sábado 23 de septiembre haz tu cita cuídate porque si no lo haces tú nadie lo va a hacer es una forma de manifestar el amor hacia las demás personas cuidando nuestra salud a veces las mujeres existe la tendencia en donde de dejar de lado la propia salud por los hijos o por el marido porque no hay tiempo pero es importante que te cuides si realmente los amas primero tienes que cuidarte tú nos vamos muchísimas gracias al doctor José Carlos Aguilar Luna especialista en linfoma del hospital regional doctor Valentín Gómez Farías del Issste y además hematólogo algún comentario final que quieras darle a nuestros redescuchas no pues es importante este tipo de información este tipo de programas nos transmite a nosotros cierta tranquilidad porque ustedes tienen información de lo que son las enfermedades muchísimas gracias nos vamos te dejamos con la doctora Alicia Soltero y su programa lo que ellas quieren la invitación a que te cuides esta noche sabemos que es noche de festejo general porque bueno es el día del grito de la independencia y si vas a salir trata de cuidarte no beber en exceso y si lo haces pues bueno ya hay servicios de carros para que llegues tranquilamente a tu casa así que muchas gracias te invitamos también a que seas con la programación de Zona 3 Claudia Caballero llegará a las 12 y Gabriela Aguilar con su noticiero Zona 3 Noticias segunda emisión más adelante Adrián Palma y su programa Zona de Confort y Auto Estéreo bueno me despido mi nombre mañana la programación es sábado una programación muy muy padre muy divertida para que la disfrutes con nosotros así que también todos los sábados tenemos muy buena programación nos vamos gracias a Omar Machain gracias a David gracias a Libier Murillo gracias a Ceci Delgadillo y a Pepe Aldapi sobre todo gracias a ti por tu preferencia por seguir el 91.5 de FM mi nombre es Laura Mora y me despido diciéndote que la información ya te la dimos la decisión la tomas tú gracias a ti Gracias por ver el video.